Hola amigos, soy el Dr. Natalio Izquierdo y estoy aquí para invitarlos a que compartan con nosotros este magno evento, que es lo mejor de la academia en español. Este año celebra su aniversario de plata, 25 años al servicio de la comunidad oftalmológica latinoamericana y es que habemos diferentes profesores de todos los países de Latinoamérica que vamos a las diferentes conferencias que se dan en la Academia Americana de Oftalmología para luego traerles ese mensaje en español a nuestros colegas de Latinoamérica. Y es importante amigos porque recuerda que no puedes estar en todas las conferencias a la vez, así que es de vital importancia que nos acompañes año tras año en este evento que resume lo mejor de la academia en español. Te espero. Amigos oftalmólogos jóvenes, nuevos colegas en esta profesión, te invito a que compartas con estos pacientes y estos antiguos profesores de glaucoma para que verdaderamente salves la visión de muchos pacientes que se quedan ciegos por el glaucoma. Nos dicen los estudios epidemiológicos que 50% de los pacientes no están diagnosticados, así que hay esperanza, hay mucho que hacer. Tenemos terapia médica, terapia quirúrgica y pronto tendremos también genético terapia. Así que cuento contigo para que hagamos ese relevo en salvar la visión de nuestros pacientes en Latinoamérica. Te espero. Gracias. 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 Gracias.